Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero, sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bombia que fuga, si te eres estelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ya en mi cama Nena, creo que te llamas Te está mañando, que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa pussy me la como cuando yo quiera mamí, mamá Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Yo te le llamo el perreo y el junk es el remix Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui un FTA y iba a la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chimbas pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Si no falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby 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 Lo que hicimos repetir Pa' la mierda ya Pero nunca pensé N iba a ser Y monía Baby Baby La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Vino que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los chocos El barquín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no traje Que te quedó grande la bichota Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por un brindo cumplito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Yo estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Pero te coge Ne hay bruja ¿Qué piranchilla me da Ro mía? ¿No se marcó? ... Gracias por ver el video. ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá. Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra. Pero es lo que hay y qué maldad. Quiero olvidar, se va a lograr el dolor. Poco a poco se fue borrando tú y yo. Nuestra historia se ha terminado. Yo se fue por bien de los dos. Tal vez el amor se acabó. No sé qué fue lo que pasó, pero al chile sí me dolió. Bye. Mejor sigue tu camino. Mientras fumo y tomo vino. Que estar contigo ya no me combino. Bye. Y ya me da igual que la neta. Me distraigo con princesas. Y a mí tus besos ya no me interesan. Bye. El dolor poco a poco se fue borrando. Yo, tú y yo, nuestras almas se abandonaron. Yo se fue por bien de los dos. Tal vez el amor se acabó. Tal vez seguimos en calor. Tal vez a mí no me ayudó. Bye. Mejor sigue tu camino. Mientras fumo y tomo vino. Que estar contigo ya no me combino. Bye. Y ya me da igual que la neta. Me distraigo con princesas. Y a mí tus besos ya no me interesan. Ah, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres repetir tú lo decides. Chingando tenemos un pato. Yo ya disto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue. Pero me puso ni a hablar de contacto. Chingando tenemos un pato. Estoy adicto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue. Pero me puso ni a hablar de contacto. Y a ti te encanta cuando la pelea te choca. Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Tapito que veo las matices, vuelven locas Real hasta la muerte, baby A ti te gusta el ticket, también esa narcota Ponlo mi número y me puse el diablo y la gota Y encima estoy chingando, te escupí la boca La besita se puso demonio, más bichota Tengo pa' mi habitación, única muy rica Tengo el toto, le chillo el cuello de besito Trajame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inquipico Trajame un donito a costaje aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos ricos Me suave, pero me entraremos muertos y dos Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitorio y el resbaloso En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Sin él no tenemos un pato Ella dicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty En la red se pinta es anti, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto y que eso allá abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fuese un aro yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura a miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre ella más después de coger una borrachera pa' que Yo allí le quite la bellaquera, bebé No, pues me rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato, ma Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto El miyogante, el para baby Yo te puse el de las gotas porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Rey y tú él no sube del high Malla estoy más adicto a esa uve que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con cien cars como Artur Paise a los santos pero con carola Se prenden más chicas la chica y se enrola Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Chinga no tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chinga no tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Póngase a culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Baby front dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a baratar Baby front dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a baratar Sabe?! ¡Gracias! 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 La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar De no tener Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa, tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna y un concierto pa' Tijuana No es la de caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Ya, 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 ya No, 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 no Me cero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre benickeando Otro feo Como siempre viejo Fue Sa Réquida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una bachila en el puerto El muchacho alegre Me abren cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre benickeando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Run, baby, that's all Jaja Jajaja Hace mucho tiempo Le hago caso al corazón Y pasan los días Los meses Pensando en dolor Ha llegado el tiempo Para usar la razón Antes de que sea tarde Y sin querer Me parten, no Antes de que salga el sol Munda el acelerador Me vaya sin freno Y pierde el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío Buenos días Te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay vayas a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma Lo que yo conecto Tranquila No tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti Y de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Que con eso yo también Que con eso yo también Que con eso yo también